Música Vive dichosa debajo de los laureles Aunque te cobres contra mi tal de hojas verdes Música Te di mi amor para que de mi te acordes Música Quiero que vayas a dejarte y a pasearte Música Para que cortes sola flor que mas te agrade Música Quiero que vayas a dejarte y a pasearte Música Quiero que vayas a dejarte y a pasearte Música Para que cortes sola flor que mas te agrade Música Pero fue que el mundo no te apagé Música Música Música